Desisola de Caprera 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 De saldín ya salveleza Como vos quer tú cantaré De saldín ya salveleza Como vos quer tú cantaré De saldín ya salveleza Como vos quer tú cantaré De saldín ya salveleza Como vos quer tú cantaré Como vos quer tú cantaré Provo de conservar De saldín ya salveleza 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 De saldín ya salveleza